...que ver con el presupuesto nacional y los ruidos que está ocasionando esto. José Luis Esper, diputado nacional, buen día. Andrés Mendieta los saluda. Hola, hola Andrés, muy buen día y muy buen día a toda la audiencia de ustedes. Bien. El otro día estaba releyendo, ¿no?, la Argentina devorada, y lo escuchaba usted en sus opiniones luego de presentado el presupuesto, y me da la sensación que siguen devorando a la Argentina. Sí, sí. Bueno, gracias por leer la Argentina devorada. Yo lo digo lo mismo hace 30 años, desde que asomé un poquito a los públicos, en programas de televisión, ya por los 90. Sí, lo he dicho lo mismo, porque estoy convencido que Argentina, y la realidad me lo están mostrando, tiene un futuro miserable, miserable, como lo están mostrando los niveles de pobreza, de marginalidad, de indigencia, si no hace un cambio drástico en todo lo que está haciendo, en todo, ¿no? A todo y la seguridad, la educación, la salud, los fiscales, el comercio, etc. Afortunadamente, la buena noticia, porque puede sonar fuerte, decir que tiene que hacer todo, todo, todo distinto, todo eso distinto que tiene que hacer se está inventado y aplicado y recontra formado en los países donde la gente vive bien. Entonces, y que es el 90% de los países donde la gente vive bien. Lo normal es que la gente vive bien, que no viva como la Argentina esta pesadilla de inseguridad, tarifal, destrucción de puestos de trabajo, empresas que cierran, empresas que se van. Eso no ocurre en el mundo, André, a fin que vive. Normalmente hay un poco, pero ahí hacen cosas completamente diferentes a las nuestras. Las cosas que hacen, aparte, son de sentido común. Aprovechan de lo que son buenos, especializan aquellos que pueden venderle al mundo, y para poder venderle al mundo en condiciones razonables, los impuestos que se pagan son razonables, lo cual requiere un estado de un tamaño razonable, no el estado de la cantidad psicológica. Y también para poder venderle al mundo, ser competitivo en el mundo, hay que tener empresas laborales, o mejor dicho, un mercado laboral muy, muy, muy flexible. Es un muy fluido entre trabajadores y empresarios. Bueno, la Argentina se montó al revés de esas tres cosas, y bueno, así nomás, pero bueno, se íbamos enterrados, y los mayas vienen siendo algo que está mal. Claro. Ahora, José Luis, cuando veo lo que es el presupuesto nacional, y empiezo a leer los medios de las otras provincias que hablan de los presupuestos provinciales, y me quedo puntualmente en la de Jujuy, cada vez la política habla de un estado gigantesco, cada vez más grande. Jujuy tiene una fábrica de embotelladora de agua, el estado, para que ustedes se den una idea. ¿Me entiendes? Y cada vez más plata... ¿Qué me decía de la embotelladora de agua? Que Jujuy tiene un... Jujuy tiene... El estado jujeño tiene una empresa embotelladora de agua. Es un disparate. A ver, yo creo que hay que hacer una tarea de evangelización muy importante en la gente, porque... A ver, hagámonos cargo también de los muertos que estamos votando hace 40 años, porque hace 40 años que estamos afortunadamente en democracia, y en democracia nosotros elegimos a los gobernantes, no lo elige un murciano. Entonces también tenemos que hacernos cargo de los que votamos. Digo que esto por acá, al final del día, no hay nadie inocente, ni el que nos esclavice, ni nosotros como esclavos. Los esclavos deberíamos algún día regolarlos democráticamente, votando otra cosa en una elección. Ahora, la gente tiene que entender que el único motivo para aprobar impuestos, no para que haya una embotelladora de agua en Jujuy, sino para que en Jujuy, como en tema de las provincias, haya una buena seguridad, las calles estén limpias, no te maten por la calle cuando salís a trabajar, ni cuando volvés de tu trabajo a tu casa, que haya justicia, que tengamos buenas fuerzas armadas, que tengamos una buena educación básica y una salud básica. Pero después, todo el resto de las cosas que ocurren en el país, como un embotellador, como el embotellar agua, lo tienen que hacer en el sector privado, en el sector público, en el sector público, en el sector del Estado. Claro. Es una gran fábrica que transforma impuestos, en bienes públicos. Si los bienes públicos son contradictos con los dedos en la mano, no son todas las cosas que han seleccionado acá. Y por otro lado, por otro lado, y esto lo digo yo con conocimiento de la causa, porque no podría creer, lo que yo vi el martes, creo que fue, en la Comisión de Presupuestos de Hacienda, cuando fue ministro, en Guzmán, la manera en la cual los diputados presenten, revolver la plata de los contribuyentes, como si fuera de ellos, es una cosa obscen directamente. Claro. Y yo digo, de hecho, esta es la Cámara de Diputados, la de la Cámara de Diputados representa al pueblo, así como el Senado está representando a las provincias. ¿Qué carajo está representando? Ustedes que no andan revolviendo los impuestos que paga el pueblo, para un lado, para el otro, que yo no quiero para mi obra hidroeléctrica, no, que dámelo a mí que quiero hacer riesgo artificial en tal lugar, no dámelo a mí que quiero ensuciar la producción de ovejas, pero una cosa increíble lo que yo veía. Ahora, José Luis, los presupuestos, y en base a lo que usted vio en el Congreso, están diseñados, ¿de acuerdo a parámetros técnicos económicos, o están diseñados de acuerdo a parámetros políticos electorales? De acuerdo a parámetros políticos electorales, no tienen nada que ver con la realidad, es de una falta de seriedad absoluta. Hablemos de este presupuesto, que es un problema de todos los presupuestos nacionales, y supongo que en las provincias hay que pasar un lugar o peor, son de verdad que no habrá hecho, es una falta respecto al presupuesto que trajo Guzmán en la teoría de la Cámara de Diputados. Yo en lugar de cortar en la cabeza por el amarracho de los centros faltándonos el respeto a los diputados, preferimos centrarme en los temas de fondo, 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 que les preocupan a la gente. Por ejemplo, estamos yendo a una velocidad de endeudamiento prior que el de Macri, lo cual garantiza una colisión en algún momento del futuro, y eso es el presupuesto de un más de uno que tiene en cuenta. Acá hay que parar el taxi y la deuda urgente, y la manera de pararlo para que la gente no entienda es pagar el déficit fiscal, porque no hay aumento de la deuda pública sin déficit fiscal, y esto las caras de la política de presión nunca te lo dicen. Se creen que hay dificultad para pagar la deuda, pero se hacen lo distraído. Y también hay que pagar un costado cuando uno le pregunta, che, ¿y la culpa es la deuda de quiénes? ¿Quién es un piato volador de la deuda? ¿Nació con un repollo? No, la deuda es culpa del déficit, y el déficit es culpa de los presupuestos que se sancionan con mucho más gastos que impuestos, en el que se pagan impuestos en Argentina, ¿no? Claro, claro. ¿Mañana lo trata finalmente el Congreso al presupuesto o pasa para la próxima semana? No sé, no sé. Mira, ahora estoy yendo para el centro, a la reunión de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, y no sé, durante el día es donde habrá novedades sobre el tema de la mañana. Por ahora, oficialmente, está convocado en la sesión para las 12 de la mañana, para tratar en la Cámara de Diputados el proyecto del presupuesto 2022. De hecho, usted lo vota en contra, ¿no? Usted lo vota en contra desde ya. Es una marracha, una falta de respeto al presupuesto. Ahora, los otros legisladores enrolados en el liberalismo, como el caso de Villarroel, Millet y el propio López Murphy, ¿también lo van a votar en contra? ¿Usted ha tenido algún contacto? López Murphy ya anticipó que no se lo votó en contra, sino que creo que dijo que ni siquiera va a dar cuórum. Me parece que dijo eso. De mi ley desconozco cómo lo votaría, la verdad que no lo sé. Obviamente que avanza libertad, los dos diputados avanza libertad, Cargén y Pico era yo, si votamos en contra. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por su tiempo. No, por nada. Muy buenos días. Gracias, que tenga buen día. Bueno, acá vamos de hablar con José Luis Esparro. ¡Gracias!